La Dirección de Catastro Municipal en Ciudad Fernández y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, exhortaron a ejidatarios y población en general que carezcan de documentos que le den certeza a sus predios, para que se acerquen con ellos y soliciten asesoría con la intención de iniciar sus trámites con este objetivo. El representante del INSUS en San Luis Potosí, Geraldo Emanuel Torres Flores, visitó el municipio de Ciudad Fernández y recalcó que gracias al convenio de colaboración establecido con este ayuntamiento para la regularización de la tenencia de la tierra y ya se ha logrado integrar expedientes de personas que han buscado escriturar sus predios desde hace algunos años, pero por falta de tiempo y dinero no lo han podido lograr. El problema obviamente es carecer de un documento que otorgue certeza jurídica. Esto conlleva otros problemas como la falta de servicios públicos, el detrimento de su calidad de vida y obviamente la falta de acceso a programas sociales, muchas veces porque no tienen un documento de propiedad no pueden acceder a un programa social y en ese sentido es un círculo vicioso porque al fin y al cabo no tienen escrituras por lo cual no acreditan la propiedad, por lo cual no acceden a otros servicios. Entonces eso y afecta a todos porque también a nivel municipal cuando se tiene un conocimiento real de la cantidad de lotes que tenemos en el catastro y eso pues también es un tema de impuestos que se deja recabar el impuesto predial principalmente porque no se tienen regularizados estos lotes. La agencia del convenio está durante toda la administración. Mencionó que a través de la dirección de catastro se busca facilitar los procesos de regularización de predios ante el instituto, por ello ya se ha tenido acercamiento con ejidatarios del refugio principalmente y próximamente se celebrará una asamblea donde serán convocados todas las comunidades de Ciudad Fernández para que conozcan los beneficios que ahora podrán aprovechar con este convenio. ¡Gracias!